Música Na kangi matoi na miso, ataba kolobalobae, ataba kukutafitie, na polimo yoseho Na talibangofambae, na koyokatedie, nioso samunayo, elekeli na chelie, kongolo ye Mgawayo kongolo ye, na utimosikae So kife kiseke, so kife kujwaye Mone langa inkomo, oligiyo venga mbaleto Mona koma kongonga ye, koto kabuananayo Omone si kampasye banaka, yangayo balimpe, motanaka bukaye Mbati mle alikaika yeme Mawayo mamma finga, na utimosikae So kife kiseke, so kife kujwaye Mone langa inkomo, oligiyo venga mbaleto E shiguezafe, a vii en tango' Mareka co labaha firma E shiguezafe, a vii en tango' Chere secondso, čepik �limi So kife kli kyi, ya klore janayi Mabbaleto E shiguezafe, a vii en tango' Ponyoyobama finga Mareka co labaha firma Sube kine, so kife kongolo' Maman finga, jima tenyo Masu Benyama Masu Gula Yomu Jimae Namaya Miso Adresa Ocandona Masu Gula Yomu Jimae Namaya Miso Adresa Ocandona Namaya Miso Adresa Ocandona Masala Kana Pusa Namuna Cheli Kongolo Namapavinga Kipapito Kipapito Shafi Sandra Muki Raulitono Kipapito 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 Olingua kosa ganate, yangana mapaginao, nana lela jeri kumbuno Kana hoste kimamba, hasta wikia, pichu tita Ya gauda la nana inengela, toma modeme, toma boleto Presidio soni jipe oyense, dauda mucho povestimo Es que sape, magepuna mamagina, es que sape Soki Polina yembe, vipade Berika balay na kafufu, ee baba maya kisasa, zonu Kana pedita ki, deno, kaya kia, fomu Kana pedita parisi, simbura, kaya kia london, bumbu Kana japonina puse, fomu Kana miko sambo nanda, ee, fomu Kana menina kia, bo yitali do, ee Ikam mo teche, nikomono Kosuta linda le o pompa, ee Atamo ya tamo, ikana, zala kita ka pomanza yo Putu ne so putu ne so, makanisi kata senayo Kna zala kitu semayo, kongoke Kizala tiburi no kata, cheli Kizala tiburi no kata Mababima jaripo molova Mosa la gizela pa koti mabeba Kota kine na sancete a nie Mito chauva presa pico Nibie mamo Pretra va pretra Leto Ludo wet Les chemins ans Jardimaneva Masekina libi nalili Masekina roje ko kona nalilin Kazoronima An eskala Kieke O re kanyika le koe Mote me konioveka na Sancima kontretan Monoko ya trezore de katan Lelo ba se va verike Mama yebisa pa jo matu ba nise Kakua ta na posko sabata Mirage Masekina libi nalili Masekina libi nalili Lelo ba se va kotoronin KSI Masekina libi nalili Jardimaneva Gracias.